Bueno, la verdad que es extraordinario, me parece que es un paso que se está dando en la ciudad, que es muy significativo, primero porque Villa María tiene un clúster team con 22 empresas, con, no sé, 800.000 colaboradores que trabajan, que compiten internacionalmente y que además ahora van a tener una ordenanza reglamentada, que no estaba reglamentada, yo llegué, me comprometí, y en estos ocho meses la reglamentamos, para eximirlo de la tasa de comercio, porque ellos tienen que competir como empresa en el mundo. Fíjense cómo Villa María se prepara, sobre todo ellos, para competir en el mundo. Para ser competitivo en el mundo, tenés que estar preparado para todo. Y no solo con los recursos humanos, con la tecnología, con la innovación, con la creatividad, y además le hemos cedido lo que es el espacio en el Parque Pereira y Domínguez, donde estaba el gimnasio Rivera, que a partir de ahora ellos van a, tienen creo que dos años, para hacer un edificio que represente desde co-working o la actividad que ellos decidan hacer allí, que son aproximadamente entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados, que va a servir para que nuestros jóvenes articulen. Y también hay una contraprestación que ellos van a hacer de preparar todo lo que son los jóvenes y los niños de la tecnoteca. O sea, van a preparar herramientas para que los niños de Villa María se capaciten, lo que puede ser una próxima salida laboral para sus propias empresas. Entonces, marco una industria en crecimiento total en este municipio, ¿no? Realmente. Como decía el señor Intendente, hoy desde Villa María estamos no solamente desarrollando nuestra actividad, sino que nuestra actividad da soporte a todo el resto de las actividades industriales, comerciales, que tenemos en nuestro país, y tenemos socios, que los cuales ya están desarrollando actividades también en el exterior y estamos compitiendo con el mundo, ¿no? Así que pasa, nuestra industria es una industria sin chimeneas, que cuesta disciplinarla. Entonces, la necesidad de un espacio físico era cada vez mayor. Y cuando comentábamos y charlamos estas cuestiones con Eduardo, le dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para darle la vuelta y potenciar nuestra actividad? Y lo primero es un espacio físico que aglutine, que nos ayude a desarrollar a los jóvenes, que nos ayude a integrarnos y a hacer networking entre nosotros. Y, bueno, este es el primer paso y creo que hoy estamos en un momento histórico para nuestro sector, para nosotros, que va a transformar la realidad de Villa María, en una Villa María pensando en el futuro. ¿El nivel de infraestructura ya tienen pensado con este proyecto?